Por qué, por qué siempre tengo que salir sufriendo, por qué siempre tengo que llorar, por qué si entrego todo en mi vida, por qué si solo lo único que hago es amarte nada más Le creí, cuando dijo que estando conmigo no importaba nada, le creí cada vez que decía cuánto me adoraba, inclusive creí que era cierto cuando al darme un beso mis manos temblaban Le creí, cuando al verme en sus ojos decían silencio, te amo, te abrazabas con tanta ternura y a veces llorando, me decías que solo la muerte podría separarnos Le creí, cuando dijo que fui lo mejor que ha pasado en su vida, le creí Y hoy resulta que todo su amor era solo mentiras, que él nunca me amó, que era un capricho de su corazón, que se divertía jugando al amor Y al besarme fingías que no lo sentías cuando me decía que es todo mi amor, me dejó tan lleno de rabia y rencor, deseando que un día ella siente el dolor Hoy me deja en el alma, que alguien la lastime, le engañe, le humille y se muera de amor El ritmo que enamora, Jorge y la revolución que opera Le creí, cuando dijo que fui lo mejor que ha pasado en su vida Le creí, que resulta que todo su amor era solo mentiras, que él nunca me amó, que era un capricho de su corazón, que se divertía jugando al amor Y al besarme fingías que no lo sentías cuando me decía que es todo mi amor, me dejó tan lleno de rabia y rencor, deseando que un día ella siente el dolor Hoy me deja en el alma, que alguien la lastime, le engañe, le humille y se muera de amor